Siendo el maestro en el aula una guía o brindarle todas las herramientas necesarias para que con la base que ellos tienen, que son sus conocimientos previos, ellos puedan formularse nuevos conocimientos y que lo puedan manejar con facilidad. Cuando un niño de esa manera aprende o entiende lo que usted le está enseñando, muy difícilmente se le olvida y yo creo que es una de las mejores maneras que tiene el maestro para que un niño pueda aprender. Una vivencia que recuerdo como niña que me afectó positivamente fue que a la edad de los 17 años mi papá me compró una bicicleta y mi mamá siempre andaba detrás de mí para que no me cayera. Y mi papá decía, déjala, déjala. Al final siempre, siempre me caía, pero al final aprendí a montar la bicicleta. Desde ahí, desde niña, pensé y es lo que utilizo actualmente, que nada es imposible, que todo lo que yo me propongo yo lo puedo lograr. Aunque caiga, resbale, siempre si sigo con mi meta fija yo puedo alcanzar lo que me proponga.